...por el ascenso directo y tuvo una jugada donde parecía que se decretaba un penal a favor del conjunto aliviar de 12 minutos, finalmente el árbitro asume el error al intentar marcar la pena máxima, se golpea el pecho y lea algo, observa minuto 13, la pelota la va a buscar el equipo de Gallardo, aceitaba presión se va ubicando Callorda y el equipo de Callorda saca ese tiro tremendo Doruto Bell de Callorda, uno de los fuertes jugadores que ha tenido Callorda en su plantel un equipo muy bien entrenado, muy disciplinado, que juega por momentos bien pero que también sabe cerrar los partidos, sabe cortar los partidos, sabe hacerse fuerte es uno del equipo que está gerenciado en la segunda edición profesional pero no siempre los gerenciamientos logran el éxito deportivo y Racing, revolviendo, consiguió empatar, tienen que taponazo, la presta del palo bueno, siento que va el tiris, que anota el gol de la igualdad y le queda todavía un tramo de Racing que necesitaba el grito de Santini celebrando el tanto después hay otros equipos que también están peleando con el ascenso directo entre el panubio a la cabeza, que es el que está mejor posicionado pero viene cerro muy embalado